Realizó el Gobierno Municipal y la Dirección de Seguridad Pública un desayuno, una rifa y la entrega de flores a cada madre de familia que trabaja dentro de la Corporación Policíaca Municipal. Rodolfo del Ángel Campos, jefe máximo de la Policía Municipal Preventiva, destacó la importancia y el doble trabajo que realizan las mujeres policías en la Corporación de Seguridad Pública, en tránsito, en bomberos y en la Policía Turística, luego de llamarse profundamente respetuoso de todas aquellas mujeres que son madres de familia y policías al mismo tiempo. Mientras que el presidente municipal, Rafael Cantón Ávila, destacó la importancia que tendrán en las ceremonias cívicas del Gobierno una escolta conformada por mujeres y habló de la admiración y el respeto que generan estas mujeres, bien sea en el área administrativa como en el sector operativo de la Policía Municipal Preventiva. Destacó la presencia de la mujer policía que a la vez es madre de familia en este 10 de mayo, celebración mundial a las mujeres que dan vida, dijo. Lo acompañaron todos los altos mandos policíacos y las regidoras Samaria Ángulo Salas y Silvia Damián, entre otros funcionarios más. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivisión Lourdes Mata.